A menudo cuando vamos a empezar un negocio, cuando vamos a emprender un negocio del que queremos vivir o simplemente queremos que complementen nuestros ingresos mensuales, empezamos a pensar cosas muy necesarias y muy básicas que es qué problema quiero solucionar, a qué tipo de personas quiero dirigirme, qué nivel de consciencia tienen ellos sobre su problema. Eso es perfectamente normal, necesario, válido y primordial. Hay que hacerlo al principio. Perfecto. Pero yo empezaría por algo mucho antes y es qué tipo de vida quieres tener. Quiero que diseñes tu vida. Quiero que diseñes el tipo de vida, el día a día que quieres tener, porque en base a eso tú vas a construir un negocio que te permita tener ese estilo de vida. Si no lo haces, es posible que tu negocio, si empieza a ir bien y todo funciona, empiece a crecer, crecer, crecer y te coma vivo o te coma viva. Entonces, yo siempre os voy a recomendar qué tipo de vida queréis tener, cuántas horas queréis trabajar al día, cuántos clientes queréis trabajar durante el año o durante el mes. Pensad en eso. ¿Qué horas del día queréis trabajar? ¿Desde dónde queréis trabajar? Imaginad eso. De verdad, folio en blanco. Soñad en cómo queréis tener vuestra vida organizada y luego cread un negocio que permita que tengáis esa vida. Entonces ese negocio, por mucho que crezca, siempre respetará esa verdad inicial que habéis marcado, que es la vida que queréis tener. Gracias.